Presidente, tiene la palabra el diputado señor Silva, don Ernesto. Gracias Presidente, saludable al señor Ministro. Nos quedamos con gusto a poco. La UDI quería una rebaja del impuesto específico a los combustibles. Y cuando este proyecto tiene un informe financiero que contempla gastar en un escenario más complejo hasta 600 millones de dólares, nosotros creemos que estaba la oportunidad para rebajar el impuesto específico a los combustibles. Creemos que, como UDI lo hemos planteado inúmerales veces, creemos que se requiere una revisión más profunda. De hecho hemos hecho una propuesta que la quiero reiterar hoy día. Le hemos propuesto al debate público que se pueda rebajar transitoriamente el impuesto específico de 6 UTM por metro cúbico a 4,5 UTM por metro cúbico, de manera tal de que durante un periodo de 6 meses podamos estudiar una nueva definición del impuesto porque la benzina la pagan todos. Y que eso pueda incorporar, entre otras cosas, cuánto que quienes contaminen más paguen más, revisar criterios de organización y tarificación en la ciudad, pero hacer una rebaja a las personas por el impuesto específico a los combustibles. Nosotros estimamos que este proyecto es una contribución. Es una contribución y una mejora y por eso la UDI ha decidido votarlo a favor en general. Tenemos observaciones en tres tipos de elementos al menos. Primero, nos parece que hay muchos criterios de discrecionalidad en el articulado. Y eso no lo compartimos y creemos que se tiene que revisar. En segundo lugar, nos parece que así como hay una banda ahora de 5%, eso quiere decir que cuando sube hasta 5% se suaviza el precio. Pero cuando baja a 5% también se hace un componente de subir el impuesto para que las personas paguen más. En eso no nos gusta como está planteado. Y en tercer lugar, como había señalado antes, dado que el informe financiero contempla hasta 600 millones de dólares, nosotros estimamos que lo razonable es que el gobierno pudiera pensar en una rebaja del impuesto específico a los combustibles y no una suavización como está planteada acá. Dos temas adicionales. Lo señaló antes el diputado Melero, lo quiero reiterar. Nos preocupa la falta de opinión del Banco Central en un proyecto donde pueden haber efectos por la manera que está desarrollado y formulado que sería importante tener la opinión. Tener la opinión antes de tomar una decisión. Y esa decisión puede reafirmar que el camino que está tomando el gobierno es correcto y que no incide en decisiones propias de la actual del Banco Central, pero nos gustaría poder escucharlo disponerlo. En segundo lugar, le hemos pedido al gobierno información desagregada de la recaudación. Al menos hasta ahora no hemos recibido esa información, que tiene que ver con la desagregación de la información de recaudación por IVA y por impuesto específico. Entendemos que el gobierno la va a entregar, pero hasta ahora al momento de votar no la tenemos. Nos gustaría poder tenerla para poder también aportar con ideas en la forma de contribuir a que los chilenos paguen más. Y por último, un mensaje a través de su presidente al gobierno y al ministro. Nos parece que los colectiveros, nos parece que los transportistas escolares, nos parece que las familias que usan el vehículo para trabajar, que los chilenos que han hecho un esfuerzo enorme para que después del Transantiago que dejó el gobierno de la presidenta Chile en su primera etapa, hicieron el esfuerzo por comprar un auto, por movilizarse, por transportarse, a esos chilenos quedaron con un gusto muy, muy amargo con esta iniciativa porque es poco. Y en eso pedirle al gobierno que pueda realizar la posibilidad, porque para la UDI es una preocupación, el esfuerzo de la clase media, de si se puede hacer algún esfuerzo adicional. No creemos que este proyecto esté atacando y abordando adecuadamente a un grupo en la sociedad que se siente vulnerable, que con su esfuerzo y su trabajo esperan poder salir adelante y donde nosotros lo que hemos planteado innumerables veces, lo hicimos en el gobierno anterior, este gobierno reafirma la estrategia del presidente Piñera y el gobierno del presidente Piñera de los mecanismos de suavización. La UDI le hubiera gustado una rebaja del impuesto, no una suavización en línea como la que plantea este gobierno que es similar con matices a la que hizo en el gobierno anterior. Nosotros queremos pedirle al gobierno que pueda evaluar durante esta discusión, en vez de seguir con el camino de suavización en la línea anterior, pueda introducir un cambio tal como lo ha planteado la UDI, beneficiando a la clase media e incorporando en un debate amplio una rebaja del impuesto a los combustibles. He dicho, presidente. Gracias, señor diputado.